Y yo no me carcajeaba por educación, me sé disfrutando de qué situación Y yo no me carcajeaba por educación, en eso salió el marido, ahí la cosa cambió También me pidió lo mismo y eso sí no me gustó Muéveme el podio, por favor, muéveme el podio, por favor Muéveme el podio, por favor, muéveme el podio, que esté en el asador Muéveme el podio, por favor, muéveme el podio, que esté en el asador Muéveme el podio, muéveme el podio, fuerte los aplausos a ver para la sección 35 Muéveme el podio, por favor, muéveme el podio, que esté en el asador